El Partido Socialista de Huelva ha acusado al Partido Popular de distraer la atención de sus disputas internas con las infraestructuras de la provincia. El PSOE ha sacado pecho y ha valorado muy positivamente la reunión mantenida con el Ministerio de Fomento, que ya indicó la publicación del informe de viabilidad de la línea del AVE hasta Sevilla para finales de este mes. A diferencia de lo que hizo el Partido Popular cuando llegó hace siete años, cuando estaban los estudios de impacto medioambiental de los cinco tramos de AVE, ya estaban licitados y el Partido Popular los dejó caducar, esa fue la respuesta del Partido Popular, aquí nosotros vamos a poner encima de la mesa ese estudio informativo a información pública. Pepe Fernández destacó el trato que se le está dando el Ministerio de Fomento a otras infraestructuras de la provincia que, a juicio de los socialistas, el Partido Popular venía boicoteando cuando estaban en el Gobierno. Como es el caso del aeropuerto, se van a trabajar en la línea de desbloquear dichas infraestructuras, así como la de agilizar una obra que aparece en los presupuestos generales del Estado, que es la Rotonda de Valverde, y una obra que para nosotros es fundamental, que son las conexiones que hagan posible que una infraestructura sanitaria, como el CHARE, en la que la Junta de Andalucía, del EPE, en la que la Junta de Andalucía ha invertido en torno a 20 millones de euros. También se ha anunciado que el Gobierno central está estudiando ya la flexibilización del techo de gasto de los ayuntamientos para que aquellos que hayan realizado una buena gestión puedan gastar e invertir en sus ciudadanos.